. Gerard Piqué se queda sin palabras tras un brutal zasca por parte de la resistencia. El central azulgrana publicó en sus redes sociales su ofrecimiento para acudir como invitado al programa. . El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, se convirtió esta semana en noticia después del partido entre las selecciones Cataluña y Venezuela, celebrado el pasado lunes. . El futbolista mandó callar a una parte de la grada que gritaba contra España. . . Respeto por encima de todo porque hay que predicar con el ejemplo. . Es intolerable la falta de respeto. . 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 El central azulgrana publicó en sus redes sociales su ofrecimiento para acudir como invitado al programa La Resistencia. . 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 He dado como un jarro de agua fría al capitán del Barcelona, quien ha respondido con una clara indignación por no haberle mandado el formulario o por mensaje privado. No me has pasado el formulario por DM. ¿Qué es el formulario por DM? No me has pasado el formulario por DM.